The Flash era una de las cintas más esperadas por los fans de DC, pero el filme está siendo un gran y grave desastre de taquilla para Warner. En este video te voy a explicar, según mi perspectiva, por qué la película fracasó, teniendo en cuenta diferentes factores que sumaron en conjunto a que a esta historia le vaya como le está yendo actualmente. Antes de comenzar, no olvides suscríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas de ninguno de los videos. Chapa tu canchita y suba el volumen porque aquí comenzamos. El primer punto creo que es la demora y expectativa de la película. Sabemos que una cinta The Flash lleva intentando ser adaptada desde los 80s, pero durante la era del universo extendido de DC en el 2014, se anunció que en marzo del 2018 llegaría la película del velocista Escarlata como parte de los planes de Zack Snyder. Sabemos que el filme tuvo un millón de problemas para ser ejecutado. Diferentes directores entraron y salieron de la producción. Incluso los realizadores de Into the Spider-Verse, Chris Miller y Phil Lord, estuvieron atados al proyecto en cierto punto. Creo que tantos años de planeamiento y expectativa terminaron jugando en contra para esta historia. El segundo punto creo que ha sido la pandemia. Sabemos que actualmente estamos sin restricciones, pero el tiempo de pandemia hizo que el mundo tenga diferentes cambios. Entre ellos, la llegada de más y más servicios streaming. Muchas personas ahora están acostumbradas a esperar los estrenos del cine para que salgan en esas plataformas o en formato digital y poder ver las películas desde la comodidad de sus hogares. Obviamente esto no es así en todos los casos. Hay filmes que se estrenaron durante la pandemia y pos-pandemia que están generando muy buena taquilla. Pero para una cinta de un universo tan dañado, el boca a boca de mejor esperar a que salga la cinta en digital es algo que definitivamente juega en contra. Y como pueden ver en redes sociales, hay muchas personas que no han ido al cine para verla y esperan el formato digital. Lo que empeora todo es que la película llegará en ese formato el 18 de julio, poco más de un mes de su estreno en cines. Lo cual es un muy mal indicador. Además, tengamos en cuenta que The Flash iba a estrenarse en noviembre del año pasado. Pero aún habían algunas restricciones COVID, se tomaron algunas decisiones y Warner decidió qué mejor era estrenarla en junio de este año. Lo cual nos lleva al tercer punto y son los continuos estrenos que hemos tenido. Warner no pudo elegir una peor fecha para estrenar The Flash. La última semana en mayo llegó La Sirenita. Luego empezamos con Across the Spider-Verse, el cual es un monstruo de taquilla. Seguimos con Transformers el despertar de las bestias. La siguiente semana llegó The Flash. A la siguiente semana llegó Invasión Secreta al streaming. Indiana Jones se acaba de estrenar hace poco. Y además hay otros filmes, blockbuster, que también se han estrenado en estas semanas. Con la reputación que precedía al filme por todo lo que ha pasado en el universo extendido de DC, era necesario que le den un buen respiro para que tenga una buena taquilla. Pero lamentablemente esto no fue así. The Flash se ahogó con tantos estrenos y obviamente esto iba a afectar los ingresos. Creo que Warner debió invertir las fechas entre The Flash y Aquaman 2, porque ahora no tiene ningún sentido ir a ver ese filme en diciembre de este año. Pero no todos los motivos tienen que ver con la producción. Ezra Miller también ha tenido un factor considerable que hirió la película. El actor empezó siendo criticado por no lucir en el papel, pero con el tiempo logró hacer una gran base de fans, debido a que es un muy buen actor. Incluso muchos amamos la escena de la Snyder Cut cuando Flash entra al Speed Force. Pero lamentablemente todo se cayó con los escándalos de la vida personal del protagonista. Miller entró en un círculo vicioso de aparecer en peleas agresivas, reacciones que dejaban mucho que desear, y empezó a aparecer en uno que otro tema policial debido a diferentes denuncias, por diferentes delitos. También estuvo acusado de formar parte de un culto donde él era adorado como una figura bíblica. Y eso involucró armas, agresiones a mujeres e incluso temas con menores de edad, lo cual creó un gran anticuerpo al actor. Y él, siendo la cara de la película, era obvio que iba a afectar la afluencia a cines. Prueba de ello es que lo sacaron del marketing de la cinta, y solamente fue a la premiere donde dio muy breves declaraciones. Es innegable que DC en el cine es una marca dañada. El universo extendido de DC inició como una propuesta nueva en el género de superhéroes, marcando una narrativa y tono distinto al de Marvel. Pero diferentes problemas surgieron. No podemos negar que la taquilla durante el periodo de Snyder fue mucho mejor a comparación de proyectos posteriores a eso. Pero la tragedia envolvió al director y el estudio actuando de la peor manera contra él generó bastantes anticuerpos. Luego de eso, habían más cosas sucediendo fuera de pantalla con DC que dentro de las mismas películas. El universo extendido de DC se dañó y eso no pudo ser reparado. Película tras película generaban pocas ganancias y muchas críticas negativas con las historias. Todo esto llevó a que The Flash tenga un destino muy similar. Esto nos direcciona al siguiente punto y es un anuncio en un muy mal momento. Dentro de las actuales movidas de Warner es imposible no mencionar el tema del fin del universo extendido de DC. James Gunn anunció que un DCU está en ejecución y está siendo creado. Un reinicio de todas las películas. Básicamente es un borrón parcial y cuenta nueva. Aunque en un inicio James Gunn fue bastante tajante diciendo que era un reinicio total de todo el universo DC, luego tuvo declaraciones un poco más blandas. Abriendo posibilidades a que antiguos actores de la Liga de la Justicia puedan volver o continuar en sus roles. Y todo iba a depender de ciertas cosas, básicamente recepción y taquilla. Pero en limpio y con sinceridad, ningún actor de la Liga de la Justicia de Snyder volverá. Los roles han cambiado. Tenemos como ejemplo a David Cornswit. Anunciado ya como el nuevo Superman de este universo y que aparecerá por primera vez en Superman Legacy. Cornswit es un actor más joven que Cavill con un porte bastante bueno para el hombre de acero. Este nuevo universo, según lo revelado por The Hollywood Reporter, será un mundo donde para cuando Superman aparezca, ya habría superhumanos conocidos por el público en general. Por eso el filme tendrá a miembros de la autoridad apareciendo ahí. Yo sé que muchos odian a Gunn debido a que ha reiniciado todo, pero siendo sinceros y como les he dicho en el pasado, un reinicio total o al menos un gran reinicio era una opción bastante viable. Debido al daño sistemático que ha sufrido el universo extendido de DC como marca durante muchos años. Esto lleva a los espectadores a pensar, ¿Por qué ir a ver una película que no va a continuar si ese universo ya se murió? Y eso se refleja en la taquilla, obviamente. Creo que para Warner, el anuncio del nuevo DCU debió haberse dado luego del estreno tanto de The Flash como Aquaman 2. Pero ya vimos que la compañía no toma las mejores decisiones. Y si creen que The Flash tiene una mala taquilla, no me quiero ni imaginar lo que va a pasar con Aquaman 2. Otro factor que ha sumado a que el filme sea un fracaso son las innecesarias y excesivas funciones de prueba y demás. Sabemos que en todos los filmes, sobre todo los de gran presupuesto, tienen funciones con público para probar las reacciones y cambiar ciertas cosas en edición o con las retomas. Pero The Flash hizo como 100 funciones de prueba cambiando cosas en cada función. Incluso el tema de los tres finales que fueron cambiando constantemente por las decisiones, como les expliqué en otro video. Solo como ejemplo, la escena de George Clooney añadida al final de la película fue grabada en enero de este año. Y también hubo varias funciones de prueba posteriores a esas filmaciones. Luego de estas funciones de prueba, vinieron los fan screening hace como dos meses y medio aproximadamente. Proyecciones de toda la película terminada en cines de Estados Unidos a las cuales accedía simplemente comprando un boleto y listo. Algunos fans que vieron el filme mucho antes de su estreno ya conversaban en línea sobre lo visto en la película. Por eso se filtró lo de Nicolas Cage como Superman y el final con Clooney. Creo que eso también dañó mucho a la película. Sabemos que muchas veces los rumores o filtraciones alimentan el deseo de la gente por ver que lo que ocurrió es como se describía. Pero en este caso, el exceso de funciones hizo que la gente corrobore desde mucho antes lo que pasaba. Y la necesidad de ir a ver o cotejar esto en las salas fue bajando. Creo que con esas pruebas y funciones de fans se fue matando la expectativa de la película. Finalmente, otro factor el cual creo yo contribuyó en que esto resulte en un desastre fue el mal CGI. Sé que algunas personas dicen que eso no tiene importancia, que eso es algo menor. Lo pensaría si fuese una película que no toca una temática tan fantástica como The Flash. Pero al ser un filme que necesita de un buen CGI porque tiene al protagonista teniendo poderes muy visuales, es un requisito básico. Andy Muschietti se excusó diciendo que estábamos viendo el filme desde la perspectiva de Barry, etc. Pero sabemos que eso es simplemente control de daño. Los efectos estuvieron muy malos en muchas ocasiones, pero esto no es un tema que solamente deba preocupar a Warner. Esto ya se está convirtiendo en una constante en la industria. Marvel Studios también tuvo y tiene un problema muy similar. Hay todo un tema con los trabajadores de efectos especiales quienes han dicho que a los estudios no les importa un buen CGI, sino que se cumpla con los tiempos sea como sea, incluso si el resultado es malo. Recuerden que cada año habrá muchos más proyectos, ya sea de Warner, Disney, Paramount, Sony, etc. Por lo tanto, habrá más cantidad de películas, más cantidad de series y más horas en que los trabajadores de efectos visuales deban pasar haciendo el CGI de estos proyectos. Si no se hace algo para poner a más artistas de efectos visuales, dar plazos más largos, o que las compañías inviertan en crear sus propias áreas de efectos visuales, para así no tercerizar el servicio, tendremos proyectos con incluso peor CGI. En el caso de Warner, yo creo que es penoso que habiendo trabajado en un proyecto por tantos años, e invertir como 220 millones de dólares solamente en la producción, y habiendo pagado tanto dinero a actores para cameos, cameos que en algunos casos no salieron en el filme, pero sí fueron grabados, no se haya llegado a colocar un CGI que se sostenga bien durante toda la película, y no solamente por algunas partes. Cuando vi la cinta con anticipación, pensé que lo que faltaba era que los efectos visuales estén pulidos, y poner la escena final con el postcréditos. Pero cuando vi la versión final, me di cuenta que el estudio no quiso gastar ni un dólar más en arreglar los efectos, y lo colocaron tal y como estaba. Esto en realidad es algo grosero por parte del estudio, porque nos están dando a entender que ellos piensan que nosotros vamos a consumir lo que sea que nos lanza. Más allá de si te gustó o no el filme, es innegable que la película ha fracasado en obtener una buena recaudación, y ahora solamente queda esperar a que las cosas finalicen realmente con Aquaman 2. Recordemos que Blue Beetle, al no tener conexiones directas con el universo extendido de DC, ha sido anunciada como parte del nuevo DCU. Así que veremos qué tal resulta, porque el tráiler me pareció bastante atractivo, y el personaje en los cómics es bastante bueno. ¿Qué opinas acerca de toda esta información? ¿Qué otro factor crees que contribuyó al fracaso de taquilla de la película The Flash? Déjame tus opiniones y teorías en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!